Hola, ¿eres mujer? ¿Quieres correr el día 31 a Sánchez Veste Vallecana? Pues todavía estás a tiempo. El día 31 puedes conseguir un sal y ¿cómo? Pues entrar en Facebook de Citroën, que tienen unos cuantos los sales esperando para que sean dados a alguien. Así que si eres mujer y estás a tiempo de correr, no lo dudes. Y todavía si no, todavía quedas en alguna tienda por ahí, tienes alguna oportunidad más. Así que no desistas y apúntate.